La Comisión Nacional del Agua pronostica un alto potencial de lluvias iniciando este martes, esto debido a la presencia del Frente Frío 36. Se espera un alto potencial de lluvias para Yucatán a media semana, esto por la llegada del Frente Frío número 36, así lo informa la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida del Servicio Meteorológico Nacional. Si bien se esperan las lluvias generalizadas para la región, se pudieran presentar lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en las porciones del centro, oriente y sur de Yucatán, centro y norte de Campeche y en buena parte de Quintana Roo también se verían afectados, con temperatura máxima de 30 a 34 grados Celsius para los estados de la península de Yucatán y mínimas de 15 a 19. Este Frente Frío se desplazaría sobre Yucatán este próximo miércoles, lo cual eleva la probabilidad de lluvias y se espera que continúe hasta el fin de semana.